Hola que tal amigos rescatadores y rescatadoras de electrodomésticos aquí estamos con esta lavadora de la marca Meita o Meita de tecnología comercial que la vamos a colocar en el modo diagnóstico la queja de la usuaria es que no está trabajando bien es decir, no agarre el agua en determinados ciclos entonces vamos a colocarla en modo diagnóstico y para eso nos vamos a apoyar como siempre de la hoja del técnico debajo en los comentarios te voy a dejar los códigos de errores y su significado por si no encuentras la hoja del técnico en esta lavadora y al final del vídeo te voy a decir dónde está colocada bueno pues lo primero que debemos hacer es apagar la lavadora y ahora suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita que aparece aquí debajo para que te lleguen las notificaciones de nuestros vídeos y seas de los primeros en verlos luego si te gusta el vídeo no olvides darle un like pues nada vamos a seleccionar tres botones a mí me gustan estos tres y vamos a pulsar estos tres botones consecutivamente tres veces listo vamos a ver qué sucede tenemos ocho segundos para hacer estas movidas pues como que no vamos a repetirlo listo ahora sí ahí nos está diciendo que esto es sólo para el técnico es decir esta opción es sólo para el para el técnico a continuación vamos a movernos dentro de este modo de servicio vamos a movernos utilizando estos cuatro botones que están cerca de la pantalla es decir este de arriba este de abajo de la izquierda este de arriba a la derecha y este de abajo de la derecha esos cuatro son los que nos vamos nos van a ser útiles para podernos mover y vamos a ponerle números quiere decir el botón número uno botón número dos botón número tres y botón número cuatro para seleccionar el paso siguiente es decir para que comience la tarjeta a hacer un reconocimiento de cada componente vamos a pulsar el botón número dos este que está acá pulsamos nuevamente y entramos al servicio de diagnóstico de fábrica vamos a continuar el play es el que con el que se debe continuar vamos a ver bien ha finalizado vamos a pasar al siguiente ciclo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Cuarto paso de comprobación Llenado Como puedes observar Ha finalizado el proceso De calibración Pero esta lavadora Aún nos puede dar más Vamos a ver que más nos puede dar esta lavadora Vamos a salir del modo diagnóstico Pulsando el botón número 1 Ahora vamos a desplazarnos Al siguiente paso Que es la información del sistema Vamos a ver que información nos da Esto es curioso Mira Ahí nos está dando el modelo Número de serie El estado de las conexiones Vamos a ver el estado de las conexiones Bien Finalizado La información Ya vimos que no está conectada a internet Que podría haberse conectado Como veis Hemos salido del sistema Vamos a entrar nuevamente Pulsamos de nuevo El botón número 2 Una tercera vez El botón Número 2 Ya vemos la información del sistema Bien Esto nos interesa mucho ¿Por qué? Porque Aquí Es donde nos va a dar Los errores Que ha tenido La lavadora Si realmente Ha cometido algún error Si lo que tiene guardado En la memoria Nos va a ayudar Porque al final De este proceso Podemos Cancelar Estos errores Y por tanto Es como limpiarle La memoria Hacerle Un reset Pero a la computadora Vamos allá Vamos a ver Que errores Tenemos por acá Error F3 E3 Vamos a ver Que error Nos estaba dando Aquí la computadora Error F3 E3 Falla de temperatura Del agua De entrada Mira Si está En castellano Más claro Ni el agua Pero como vimos Le estaba entrando el agua Con lo que Tal vez No haya sido El agua caliente No obstante Vamos allá A ver Un siguiente error Pues no No tiene más error Vamos a Dice aquí Limpiar el error Vamos a limpiar Ahí está Se ha limpiado El error Vamos a ver Que otra cosa Tenemos por acá Vamos a Nuevamente al botón Número 1 Ya estuvimos en la información Estuvimos en En las fallas Vamos a entrar Al modo diagnóstico Vamos a diagnosticar A ver A ver si después De hacerle El reset Después de limpiarle Las fallas Vamos a ver Si Nos queda Algún pendiente Entramos Nuevamente En el modo Diagnóstico Vamos a ver Este Los componentes Mira 17 componentes Vamos a mirar Ahora El cierre De la puerta Bien Vamos al siguiente Componente Agua fría Agua caliente Agua caliente Ahí está Entrando El agua caliente Vamos a ver Si es caliente De verdad Si Si es caliente No sea que la computadora Nos esté jugando una Vamos al siguiente Componente La ámbula De oxígeno La ámbula de oxígeno La ámbula La ámbula es suavisante La ámbula es suavisante eléctrica bomba de recirculación bomba de drenaje preparado agitador agitador despacio vamos a ver el agitador ahora más rápido vamos a ver el agitador más rápido ahora centrifugado eso fue el centrifugado de espacio se fue el centrifugado medio vamos a ver alta velocidad de centrifugado vale, vale, me sirve detector de desbalanceo bomba de detergente bomba de detergente bomba de suavizante no escucho nada ahora voy a terminar de echar una miradita debajo bomba de suavizante bueno, creo que no quedó grabado he salido del modo diagnóstico pulsando el botón este tantas veces como fuera necesario hasta que la pantalla se apagara así que tal vez haya faltado dos pasos se me haya escapado ahí en la grabación pido una disculpa por eso espero que el vídeo te sea útil y le des un like pero no te vayas porque quiero hacer una pequeña comprobación todavía aquí estamos en la parte de abajo de la lavadora y mira aquí veo solo una bomba que la bomba de drenaje esta es la parte de abajo de la lavadora como puedes ver este esto que está aquí es el rotor y por aquí saldría el agua y va a la manguera de esa wey que está en la otra conexión acá vamos a ver si la vemos acá miran aquí esa es la manguera de esa wey hasta ahora no veo ninguna bomba de circulación pero vamos a seguir explorando a ver ya te dije esta es la parte de abajo esta es la cuba mira que simple es como puedes observar he levantado la tapa y aquí no hay nada parecido a una bomba pero ahora vamos a levantar sacar el panel para sacar el panel con un destornillador de pala vamos a empujar esta clavija que está acá con un destornillador porque te puedes pillar el dedo ahí pero para evitar que la tapa de cristal bote y pegue contra la pared porque se puede estropear este es uno de los talones de aquile que tiene esta lavadora pues yo le puse estos tapes dos tapes para evitar que bote bien, la levanto y vamos a empujarlo tiramos del panel hacia adelante tiene dos ganchos de plástico detrás a ver con qué nos encontramos bien, vamos a echar una miradita aquí a ver, mira tiene cuatro válvulas a no ser que le llamen bomba a estas válvulas el capacitor dos otros capacitores la tarjeta como puedes ver no hay nada que se parezca a una bomba aquí y esta manguera que viene al presostato que está integrado de este presostato ya hablaré en un vídeo bueno, vamos a ver entonces si está trabajando o no después de haberle hecho el reinicio a esta lavadora vamos a ver si trabaja bien o no me ha comentado la señora de que no entraba el agua en los ciclos normales vamos a ver ciclo regular bueno, amigos o amigas rescatadoras esto ha sido todo con esta lavadora espero que te sea de utilidad y que le des un like al vídeo ahora lo que me queda es colocar todo en su sitio dicen que lo prometido es deuda la hoja para el técnico para el técnico va colocada aquí detrás tienes que extraer la tapa y descurrir la hoja esta es una lavadora que tiene un año y medio y como puedes ver tenía un problema electrónico saca tus propias conclusiones muchísimas gracias por mirar gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda que es importante saber pero es más importante lo que haces con lo que sabes y por si no te lo había dicho me parece que sí que lo dije voy a dejar en la descripción y en el primer comentario los códigos de errores de esta lavadora muchas gracias nuevamente y no olvides tu like manito arriba hasta el siguiente vídeo chau 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 chau